¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Vamos a seguir con más Deathstor. Si recordáis, creo que ya nos falta llegar a la puerta donde está el cuervo anciano. Pero antes quiero ver... Quiero visitar al... Mira la mesa con todos los cachivaches. Quiero visitar al marinero parado, creo que se llama, para recoger... O sea, para hablar con el personajillo este, que no sé cantar canciones. Pero a ver si me acuerdo dónde estaba. Vale, aquí. Bueno, a ver esta gente que se cuenta. Ok. Ah, este, este, este. ¡Oye colega! Ah, dale. Ok. 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 No, no. Ya lo he escuchado. No, no, no. Dale, venga. Vamos a comer. A ver qué nos cuenta. A ver, detrás de la casa de una poderosa bruja se haya un secreto. Accesible desde el lado oeste. Ah, creo que nos dejamos por ahí algo entonces. Uh, ojo. El sótano. En las ruinas abandonadas. Y una tubería de desagüe. Vale, vale, mola. Bueno, pues vamos por allí, a las ruinas, a ver. No, ¿las ruinas era o...? Eh... ya no me acuerdo. Esto no sé si... Era para mejorar... Ah, no, este ya lo hicimos. Es que nos quedaban ahí... Dos mejoras de... De la bomba y el arco. Pero no me acuerdo por dónde quedaba eso. Bastantes secretos, por lo que veo. Que nos hemos dejado por ahí. Pero bueno. Ya los iré completando... Más adelante. Hasta el cementerio. Y esto no hemos visto otra, ¿no? Una gemela. Esta sí que no he visto yo otra por ningún lado. La mansión aparece aquí. Vamos a hablar con nuestro viejo amigo. ¿Lo has conseguido? Tiene un segador mucho más fuerte que yo. Vámonos. ¡Suscríbete al canal! 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 Buah, que locura Las puertas se preguntan Pues vamos Las puertas se preguntan Las puertas se preguntan ¡Suscríbete! 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 falta algo. La llave vieja y oxidada. ¿Dónde estaba la puerta de aquí? ¿Qué? Nada, me parece muy raro. A ver si me acuerdo por dónde era. Ah, mira, aquí está la puerta. Ah, mira, aquí está la puerta. ¡Ahí está la puerta! ¡Madre! Vale, no. Quiero ir al... Van de la bruja. Un momentito. Creo que era... la finca o la mansión. Creo que era aquí, pero iba a salir fuera. Eso es. Creo que por aquí estaba la zona esa que me dejé. Ah, mira. Aquí estaba. Ah, vale. Coño. Ole. Qué buena. Este santuario. Nice. Pero las plantitas no sé cuántas llevaremos. Pero también habrá que echar un vistazo. Por aquí no lo pone. Me quedan cinco semillas. Y no tengo la más remoto idea de dónde se pueden plantar. Bueno, vamos a por la puerta. Vamos a por la puerta. Verá. Te meto así. Tiene que por aquí estuvimos, ¿no? Sí. Sí, por aquí venimos. Gracias por ver el video 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 Oh yeah Gracias por ver el video Yo tengo una vida menos Si es que soy malísimo A ver... Ahora me jode cuando hace el salto ese de mierda Aquí... Aquí... Lo más posible Madre mía... Madre mía... Ahí, ahí, ahí... Opa... Vale... Uff, se me ha acabado... Bueno, pues quedará una última fase más Porque ahí le he dado bien Hostia, 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 hostia Me cae... Me cae... Joder... La verdad, tío... Pierdo una vida... Sea lo tonto... Ojo... Hemos recuperado toda la vida... ¿Qué está pasando? No... 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 Así... Es... … Bueno, ahora sí que sí. Oh my god. Último señor de las puertas. Buah, qué locura. Ahora no se han citado los ataques a la vez. Buah, injusto ¿no? Buah. Madre mía. Qué locura. Buah. No. Buah. No hace la rueda ¿no? Buah. 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 ¡Hostia! Ahí vienen los toros. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Madre mía! Esquivada. ¡Oh! ¡No se entesta! ¡Oh! ¡Oh! ¡He fallado! ¡Mierda! ¡Vale! ¡No sé otra vez! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Ese torito! ¡Buah! ¡Ese me dio al final! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Bueno ese ataque es de nuevo! a tomar por saco que te perdone, te reviento que te perdonés y te devolvido Amén. 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 Terminar el juego, madre mía Joder, ha estado muy chulo Ha estado muy, muy chulo Pero tenía esos puntitos De combate intenso Visualmente es muy bonito Joder, ya me ha gustado el juego Tartan en terminarlo porque han dado Liadillo, pero La verdad es que ha merecido la pena Mira, ahí están las plantitas Eso es lo que tenemos que conseguir Bueno, pues Aquí terminamos La serie Un juego más para el canal Y nada, si Se ocurre algo interesante Al completar el juego Al cien por cien Pues ya lo traeré Y si no, pues Nos vemos en el siguiente video Ahora os dejo con los créditos Y Con la increíble banda sonora de este juego Así que nos vemos Hasta otra ¡Suscríbete! 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 mola mola thank you for playing y muchas gracias por los que habéis estado viendo la serie hasta el final un saludo gracias